Voy subiendo a tu estatura, dinero boliviano Voy subiendo a tu estatura, dinero boliviano Chicha que chicha, chicha mala, otro ya duerme, tu trabajas Tu forma se gasta como una esperanza, copiando y copiando lo vas pasando Chicha que chicha, chicha mala, otro ya duerme, tu trabajas Tu forma se gasta como una esperanza, copiando y copiando lo vas pasando Pero un tierno amanecer y te está esperando Minero boliviano, cuando despiertes tendrás tu paga Copiando y copiando lo vas pasando Chicha que chicha, chicha mala, otro ya duerme, tu trabajas Tu forma se gasta como una esperanza, copiando y copiando lo vas pasando Voy subiendo a tu estatura, dinero boliviano Chicha que chicha, chicha mala, otro ya duerme, tu trabajas Tu forma se gasta como una esperanza, copiando y copiando lo vas pasando Copiando y copiando lo vas pasando Copiando y copiando Estás esperando Tu libertad Copiando y copiando lo vas pasando 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 como a mis antepasados, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Y dirán a flor de tiempo amores y desengaños. Y dirán a flor de tiempo amores y desengaños. Y dirán a flor de tiempo amores y fresco de una vasija de barro. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.